Desde hace 20 años en la comarca lagunera no se registraba la caída de nieve, fenómeno que cautivó a los laguneros al amanecer de este viernes en que la panorámica común fueron los carros con toldos y parabrisas cubiertos con una capa de hielo, al igual que los jardines y calles en diferentes puntos de la región. Uno de los paisajes más visitados desde temprana hora fue el mirador del Cristo de las Noas, pues los laguneros se dieron cita en este lugar para disfrutar desde las alturas las viviendas y montañas cubiertas con una ligera capa de nieve. Sí, venimos a disfrutar de la nieve porque este es un hecho que jamás va a volver a pasar, o al menos no en corto tiempo. Sí, hace 20 años yo estaba chiquita, nada más recuerdo las fotos así de esas de rollo y ahorita pues en redes sociales está al instante lo que está pasando. Te das cuenta que no nada más es en tu casa, sino que en todo Torreón y que en algunos otros lados más intenso. Muy padre, tenía mucho que no se veía, por eso nos venimos por acá, para apreciarla mejor. Incluso hubo quienes por suerte estaban de visita en la laguna y les tocó ver por primera vez caer sobre la zona metropolitana los copos de nieve que trajo consigo la primera tormenta invernal de esta temporada. Es la primera vez que venimos de visita a Torreón y con la novedad de que nos tocó la nevada, sí, muy padre, la verdad es algo maravilloso que no pocas veces se puede ver y lo estamos disfrutando. Y está muy bonito, nada más lo habíamos visto en las películas, sí, está muy padre, nosotros la primera vez que venimos y que nos toca. Así es, sí, está muy bonita la verdad. La caída de pequeños copos de nieve es un fenómeno natural poco común en la región lagunera, pues la última vez que pudimos disfrutar de un paisaje similar fue el 12 de diciembre de 1997, también en el siglo pasado ocurrió la caída de nieve en enero de 1947 y 20 años después en enero de 1967. Con imágenes de Kir Castillo, Lucero Sánchez, Telediario.